Hola, muy buenos días, bienvenido al resumen de las noticias internacionales que han pasado este fin de semana y hoy, ¿sabes? Hoy es lunes 16. Comenzaremos con lo de Nepal, que salía una buena. Este es el vídeo, ¿veis el avión? Se ha estrellado un avión, ¿vale? Ahí hace un movimiento brusco cuando estaba... cuando estaba aterrizando y desaparece esa estrella. Vale, y luego ha salido un vídeo de una persona que iba dentro del avión. A ver, te aviso, por si quieres quitar el vídeo o lo que sea, te lo pongo al final. Es que no sé, ¿no? Te lo voy a poner ahora porque yo al principio creía que era fake, pero no es fake. Es un tío que estaba retransmitiendo en Facebook Live desde dentro del avión y pues ahí es el momento que te lo va a pasar rápido para que sea menos morboso. Y de repente pues era estrella y sale fuego. Y yo al principio creía que era fake, pero se ve que no. Han estado... o sea, en los medios de comunicación internacionales y españoles no he visto ninguna referencia a este vídeo. Pero sí en la India y en algunos otros ha sido un poco tal, pues parece que lo dan como bueno, yo qué sé. Y mirando el timing coincide los momentos. Volaban alguna docena de turistas extranjeros. De momento no se cree que no hay ningún español. Han muerto las 72 personas que volaban y que había 4 de... 4 que trabajan ahí y 60 y pico de pasajeros. Y nada, pues se ha estrellado contra una ladera. El avión se ha partido en dos. La mitad está en ladera y la mitad en desfiladero. Y esto de los accidentes en Nepal, por desgracia, es bastante... Bueno, iba a decir como... O sea, el último fue en 2018 y se murieron 67 pasajeros. Bueno, no, se murieron 50 porque aquí sí que sobrevivió gente. Pero vamos, es que si habéis jugado el juego este de los aviones, este del Flight Simulator, Nepal tiene las pistas más chungas a saco y más complicadas. Supongo que lo sabéis. Bueno, pues si vais a Nepal, tened cuidado. Porque además estas rutas... Al final vas a Nepal, tienes que trasladarte en avión y... La Unión Europea. ¿Te acuerdas que hace unas semanas te dije que Estados Unidos está invirtiendo al máximo y va a dar un chorro de subvenciones a sus empresas? Y que eso al final era un problema para Europa. Porque si el gobierno de Estados Unidos subvenciona a sus empresas, pues estas tendrán más recursos y podrán hacer las cosas más baratas, bla, 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 y más de... Entonces Europa, las de Europa se verán desfavorecidas. Bueno, pues Auro Europa ha dicho que nosotros también vamos a hacer inversiones verdes en sectores estratégicos y vamos a hacer créditos fiscales. Bueno, quieren hacer que así la competición con Estados Unidos sea más justa y equilibrada y que ahora mismo hay un gran pánico de que muchas empresas estadounidenses pues decían ¡Hostia, que nos dan más dinero en Estados Unidos! Conjademos las cosas y nos volvemos para casa. Como por ejemplo lo de... ¿Te acuerdas que iban a hacer una fábrica de baterías en Berlín? ¿Eh? Que a lo mejor venía a España y ganó Berlín. Pues ahora... De Tesla. Ha dicho Alemania que tiene un poquito de pánico de que a lo mejor Tesla llega. No, no, lo vamos a hacer en Estados Unidos, que jodan. Ahí está ahí la cosa. Bueno, pues eso. Si tienes una empresa a lo mejor te van a llegar subvenciones, estate atento por si acaso. Lo tendrás que pedirla. Luego en China. ¿Sabéis que están con el COVID on fire? Pues este sábado han anunciado que han muerto 60.000 personas en este último mes. 60.000 personas, que es mucho. ¡Hostia! Bueno, es que en China hay mucha gente, entonces supongo... Y... Pero eso se han dicho que la media de edad de la gente fallecida son 80 años. De hecho el 90% de la gente que han muerto tenía más de 65 años. Y además tenían también 9 cada 10 otras enfermedades. Lo cojonudo viene después de la noticia porque la OMS que estaba diciendo estas semanas que estaba muy contento con China, que le está dando todos los datos, estaba... Con el virus sabían perfectamente las movidas y tal, bla, bla. Ahora dice que no, que China no está dando las cifras completas de los fallecidos por COVID de este brote, por lo que impide que se hagan el verdadero alcance de la enfermedad incluso a nivel global. Aquí quedamos, OMS, que China era hostia, ahora que no... Que era OMS, OMS, OMS. Y nada, pues se ha pedido también la OMS a la comida internacional que por favor evite politizar la pandemia. O sea, eso de que hagan, o sea, la movida de que no dejen entrar a los chinos en los aeropuertos y todo eso. Por favor, no lo politicéis. Si lo estáis politando tú, vosotros, aguantos. Mira, mira, mira que me ha pica más bueno, ¿eh? Esto es las personas mayores de 65 años para 2050. Mira España, está en rojo, vamos, está brillando la oscuridad. Va a ser el tercer país con más población envejecida. Esto va a ser un problemón chunguísimo, pero tranquilo que estaré, espero que para 2050 estaré por aquí contándolo y si no, pues estarás tú viviendo la partida. A mí me dejas en paz. Nada, la ONU que está diciendo tenéis que empezar países a ver qué hacéis con lo del envejecimiento poblacional porque en unos cuantos añicos vais a tener a toda la población mayor de 65 años entonces tenéis que pagar las pensiones, vais a tener trabajadores, a ver cómo las apañáis. ¿Vale? Que sois muy listos. Y nada, pues eso, este aumento de la esperanza de vida se debe a las mejoras terapéuticas, al mayor acceso a los servicios educativos y a la reducción de la fertilidad. Porque claro, si hay mucha gente vieja pero me están llegando muchos nuevos pues al final se equilibra, pero como están todos viejos y no vienen nuevos porque hay quien coño se puede hacer hijos ahora que está con la que nos está cayendo. Estamos aquí intentando sobrevivir como para traer otra vida más. Pero bueno, te recuerdo que ahora mismo si nace un bebé, vive 25 años más que si hubiese nacido en 1950. O sea, imagínate la evolución. En tan solo 75 años ya viven los humanos 25 años más, de media. Y recuerda que si eres mujer, pues vives más que un hombre. Ahora, pues vas con hacks, ¿ok? De media. ¿Esto qué es? Ah, bueno, la que salía en Francia. A ver qué opinas tú de esto, tío. Es la hostia. Esta es la mujer de Macron. Bueno, esta es Brigitte Macron. Y en una entrevista en la televisión francesa ha dicho lo siguiente. Que ella cree que lo mejor para erradicar las diferencias en las escuelas es que la peña vaya con... Que se ponga un uniforme obligatorio en las escuelas, ¿vale? Es eso. Porque así, si todo el mundo va disfrazado igual, va a decir, va disfrazado igual, es mucho más fácil, económico, para las familias. No va a haber... No, mira lo que me he comprado una Nike. No, tú vas con el puto uniforme y te callas. Y para las familias en plan... ¡Ay, ¿qué te pones? Te pones el uniforme. Te vas a comprar cinco y ya está. Vas lavando y ya está. ¿Y entonces qué pasa? Porque esta cosa, pues... Pues estaría bien. No sé. Ella fue profesora, ¿vale? Ella... Pues esto sería... Se quedaría un comentario sin más. La movida es que los de extrema derecha, pues también quieren poner uniforme. Pero ellos lo quieren hacer por otra cosa. Porque para que los que... Pues los musulmanes, pues no lleven el velo, el pañuelo, lo que sea, ¿eh? Y exponiendo su religión, ¿vale? Entonces, claro, que hay una movida de la hostia porque se han echado encima a la mujer por decir, ¿pero qué haces diciendo cosas de extrema derecha? ¿Les estás haciendo la cama? No sé qué. Y ya, ¿no? Pero si lo estoy diciendo por otra cosa. O sea, no, que te caes. Vale, ya sabes. Todo el mundo está loco, ¿eh? No solamente en España. Todo el mundo. Y... Y ya está. Pues eso. Ahora, pues están debatiéndolo. Vamos a ver si ponen obligatorio el... ¿Vosotros qué? ¿Creéis que habría que poner uniforme obligatorio en las escuelas? ¿O no? ¿Que vaya todo el mundo igual? ¿Como NPCs? ¿O que cada uno, viste? Yo no sé. No sé. No sé si el uniforme está guapo. Si es de superhéroe. En Francia, te digo que la mayoría de las escuelas no tienen uniforme obligatorio. Y las quitaron... Los quitaron más o menos en el 68. Y ahora las que los llevan son las escuelas mayormente privadas. Pero están diciendo, tío, en Reino Unido y en Irlanda casi todos van con uniforme, tío. Y me lo hago yo. Como Harry Potter y todo eso, tío. ¿Por qué no podemos ir como Harry Potter? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale. Mira esto, chavales. Nos vamos a Estados Unidos. Es el aniversario... Ayer fue el aniversario del nacimiento de Martin Luther King. 94 aniversario. No vejísimo 40... Bueno. 94. ¿Qué te caes? Bueno, pues en Boston han hecho esta escultura. Está guapa. ¿Qué es eso? Tranquilo, que te voy a poner otra perspectiva ahora. Quiero que la disfrutes así. ¿Qué coño? Son dos brazos. ¿Sabes cuánto ha costado esta escultura? ¿Eh? Que nos quejamos en España cuando hacen movidas. 10 euros. No, 10 millones de dólares, chaval. 10 millones de pavos. Ahí era el límite, chaval. Es de bronce, mide 6 metros de altura y es una mano cogiendo una po. No, ahí está la gente. Está diciendo, ¿pero qué coño? Depende de la perspectiva, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Y entonces la gente dice, no, es una mano cogiendo un ñordo. No, es un pene mal formado. Es... 10 millones de euros muy bien gastados. Tranquilos, estadounidenses. Tranquilos. Nosotros sabemos perfectamente lo que habláis. Somos profesionales en eso. Bueno, pues que lo sepas. Pues si vas a Boston, tú a Boston y yo a California, pues ahí está esto. Y te voy a poner este vídeo, ¿eh? Mira, es un caballo que es su potrello, su criatura. Y se ha quedado en el puente atrapada. Y a veces tiene la cabecita ahí. Porque claro, el padre o la madre, el caballo grande, pues va por las tablas bien, ¿sabes? El otro que es un empanada, acaba de nacer, pues no se ha venido qué tal. Y claro, está el caballo esperando a que lo desatazquen. Que se desbugue. Y está el humano diciendo, madre mía, me acerco. El caballo este que es salvaje. Y al hijo. Ahí por el chico. Bueno, pues al final pasa un tren y los matan a los dos. ¿Cómo te quedas? Es que no, tranquilo, tiene un final feliz. Un día voy a poner cosas con final triste. Y nada, pues deja la cámara. Porque tú hoy en día, si no lo grabas esto, es que eres tontísimo. Porque esto es viral de... Claro, pero está acojonado un poco el pavo. Me voy a acercar a ver si el caballo grande me da una hostia que me revienta. Te cojo. Y me vas a hacer chuletillas. Es que también eres tontísimo el apriotera. Mira, te va a ir. Anda para allá. Ya está, muy bien. Ya nos ha costado, humanos. Le deja y se van. Ni gracias ni hostias. Pues esas son las noticias internacionales. Hemos empezado con un vídeo triste. Y hemos acabado con uno. Para intentar recobrar un poquito la esperanza. La partida esta. Cuando nos tenga que llegar el destino, nos va a llegar. O sea que disfrutemos hasta que nos llegue. ¿Vale? Y no te quedes atracado en un puente con tablones de madera. ¿Vale? ¡Hasta luego, locopixas! Tú, tú, tú. Espera, espera. ¿En qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. Ajá. 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha. Y si has fallado, pues el de la izquierda. Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones. Así que métete en nuestra tienda. O hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa como... Libro, carnets, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que librerían en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. ¡Hasta luego, locopixas!